Es el puto Lago Y aquí de la Tegreca, del Grau, del Grau de Castelló Y mañana España ganará, por mis cojones que ganará Siguiendo con la rueda de músicos El hombre con gafas perezosos El hombre que toca con la Fender, Telecaster, traído de Cajadá El hombre con la voz más potente que la madre que lo parió Señoras y señores, Cracking People Castellanero ¡Chimo lo salvo! Ya, va a quedar la voz, punto de este momento Muchas gracias, muchas gracias Gracias por el pecho, se va a merecer Si más golemos es mágico Aquí con un cuatro en el pecho Cuatro, cuatro Marta, Marta, Marta Con un cuatro en el pecho Marta, Marta Un hombre que hace cuatro días Estaba rompiéndose los cuernos para ser maestro Y seguro que lo consigue ¡Seguro que lo consigue! ¡Señores y señores! ¡Incórcanos! ¡Incórcanos! ¡Aquí más! ¡Incórcanos! 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 ¡Como no! En cuatro cuerdas, más rabioso, más flamenquito, más de todo, de todo, de todo. Y hoy ha tomado Ramón Bilbao, tío, Ramón Bilbao. Antonio, amigo, flamenquito, un abrazo. ¡Como no! Esto que hoy es chispeante, entre teclas negras y teclas blancas, debajo de la sonrilla. ¡Un abrazo bien fuerte para Julián Caldea! ¡Un abrazo bien fuerte para Julián Caldea! ¡Un abrazo bien! ¡Un abrazo bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!